Señoras y señores, ya somos parte oficial de la selección de China hermano La selección de China acaba de hacer el comunicado que fuimos listos para la selección hermano Ya estamos listos para la selección y creo que ya lo vio algo muy importante a Kago Shentao Y ya nos convocaron prácticamente a la selección de China hermano Bueno pero lastimosamente no todo es felicidad hermano Ya comenzaron la eliminatoria mundialista y bueno ya se jugaron los dos partidos de China Prácticamente no fuimos parte en ni uno de los dos, fue en tormento Y bueno por el momento así va China hermano con la sexta posición con dos puntitos Recordando que aquí son cuatro clasificados, prácticamente son cuatro clasificados creo Y tenemos malta posibilidad de llegar al mundial pero prácticamente es muy difícil si nos los convoca hermano Si nos los convoca, así que bueno el próximo encuentro para China va a ser contra India La India y creo que va a ser importante que hagamos un buen partido con nuestro equipo Para así poder tener posibilidad de que juguemos hermano Prácticamente ya tuvimos la primera convocatoria ya con China Pero bueno no hicimos parte de la selección, no jugamos ni un minuto Y creo que eso es algo razonable, tenemos 19 años y creo que le falta mucha experiencia A Shentao para que así podamos ser parte de la selección hermano Así que bueno lo que nos queda es seguir trabajando, seguir esforzándonos Para que así podamos ser parte de la selección por fin Y que los tomen en cuenta hermano Somos capitanes de el Shanghai joder Y bueno no lo juegan, no jugamos ni uno de los partidos Creo que es bastante, va bastante triste hermano, bastante triste Así que bueno pero vamos a ver hermano Vamos a jugar este partido y vamos a hacer tres goles para así desquitarnos con este equipo Con este equipo lo vamos a venir desquitando hermano Así que bueno que comienza el partido y comienza esta vaina hermano A mi no joda, hoy si ando furioso No tampoco no Pero bueno vamos a ver por el momento estamos teniendo posibilidades de jugar con la selección de China Y vamos a ver si podemos Ojo hermano pero miren como se interponen ahí mis propios jugadores Increíble hermano Ojo Bueno estos comienzos la verdad son muy difíciles para llegar a la selección Bueno con ninguna, con ningún jugador de mi Command and Legend Le he llegado a la selección Ni he llegado a disputar un tan solo partido con la selección Luis Mondragón Con Luis Mondragón hermano no llegamos con la selección albiceleste Con Draguinho tampoco no llegamos a la selección brasileña Con Sakai el balón no llegamos con Japón Y bueno, ojo hermano pero que desastre disparo Tuvimos para hacer más ahí en esa jugada hermano Tuvimos para hacer más en esa jugada pero bueno Increíble Bueno no hemos tenido un buen partido hermano Vamos a ver si aquí podemos ganar algo Ojo Segunda Ah no Como va a aprovechar esa jugada Ah bueno Bueno no hemos tenido muchas posibilidades Es lo cierto hermano Vamos a tener la última Déjeme la última Déjeme la última Déjeme la última No hermano Déjeme la última No alcanza la pierna hermano Ya está agotado Y dónde Qué estás haciendo O sea Qué estás haciendo hermano Tengo posibilidades hermano Manten una buena Excelente El disparo Aprovechala No Ah bueno No pudimos hermano No pudimos Quisimos Tratar de echarnos el equipo al hombro Pero bueno No pudimos Simplemente no pudimos hermano Bueno vamos a ver el siguiente partido Contra el GMG GMTiger Creo que así se llama hermano Este equipo Nos lo han quitado la capitanía Que es algo Bastante increíble Que nos lo han quitado la capitanía Todavía Pero bueno Creo que Además que sería un buen partido Bueno Marcamos el gol En la victoria De la simulación que hicimos Y bueno Prácticamente Es un buen partido hermano Es un partido en teoría Y bueno Vamos a ver hermano Cómo nos ven este partido Contra Este equipo Del Ginger Ginger creo que es Y bueno Vamos a ver hermano Creo que La pronunciación De lo En serio hermano La pronunciación De los equipos La verdad Es lo que me va a costar Bastante En esta 0 Una leyenda Por el momento La primera episodia Me está costando Bastante hermano Me está costando Bastante Y creo que Tenemos que tratar De lograrlo hermano Vamos a ver Ojo hermano Se ve por arriba Está porque La verdad Seguir Con un equipo De una temporada Más en China Creo que sería Muy lamentable Para la serie Vamos a ver Ojo hermano La volvemos a ganar La volvemos a ganar Ojo Increíble Lo que fue ahí Increíble Lo que fue Increíble Increíble Hermano Vamos a ir Ahí está muy bien La defensa Muy bien La defensa Cuidado Mantemos Ese disparo Ahí Para que puedan Correrla Cualquier jugador Ojo Que la ganas La ganas Ahí hermano No te ven Sagen la jugada Miren ahí hermano Tuve que ir De un lado De la cancha A tratar de ganarla Y cuidado No la ganan Hermano No la ganan Este equipo Es muy malo En realidad Hermano Es realmente malo Y creo que Es muy poco Lo que podemos hacer Por este equipo Si tenemos la última Vamos a ver Si tenemos la última Hermano Mandemos el disparo Aprovechela No De una Ah joder No pudimos Hermano Ah bueno Trate de echarme Otra vez El equipo El hombre Pero no puede Este equipo Es realmente malo Y bueno Ahorita siendo motivado Porque fuimos elegidos Como el jugador Del mes Así que bueno Creo que Ha sido muy importante El jugador del mes De la liga Y de la liga de china Y creo que es muy motivante Eso hermano Muy motivante Que podamos ser reconocidos Como una Una parte fundamental De este equipo Hermano Y bueno Para tener 19 años Este jugador Creo que ha crecido Muchísimo En esta En esta primera temporada Hacía siendo capitán Del equipo Es el mejor jugador Que tiene por el momento La plantilla Y una joven promesa De china Hermano Así que bueno Que más Se puede pedir De este Cago achentado Hermano Se puede venir Se puede venir Se puede venir Mandémoslo ahí Excelente Tíramole una No hermano Bueno Estamos tratando De hacerle Hermano Centro Oh no Hermano Esa era falta Esa era falta Hermano Pero bueno Pero bueno No me la pintó El árbitro Mandémosela Excelente No Joder Ah No pudimos Pues salgamos De la posición adelantada Tiremos el disparo Eso Chentavo Chentavo No No fue Chentavo Hermano No fue Chentavo Pero bueno Apareció aquí Pero bueno Estuvimos cerca Hermano Los barrimos Ahí tratamos De cazar Ese rebote Pero bueno Apareció muy bien El jugador Miren eso Hermano Mija Peche Hermano Eso es clase De este Chaval Vamos a ver Ojo Pero miren Que pase Le ponemos ahí Hermano Que la corra Que Ay Que joder Mastro Hermano Vamos a ver Ojo Ahora si Póngasela Bien hermano Podemos entrar Podemos entrar El disparo El centro El centro El centro El centro Tire No Joder No No pudo Ah No pudo tener el centro Hermano Pero bueno Era una buena posibilidad Ahí hermano Bueno La verdad Fue un partido Muy bueno No pudimos Manotar goles Pero bueno Dimos unas opciones Y creo que eso Cuenta hermano Cuenta bastante Y ahí está muy bien Cago Ayentado Hermano Chau Cool Show Chau 해� Chau Chau Tranquil Chau Petro Chau T vitam Chau 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 ¡Suscríbete!